de la semana pasada y lo que sucedió hoy ha sido la reacción del presidente respecto a los hechos recientes tanto de Ingrid Fátima y en general el tema de feminicidio en la ciudad de México en particular en el país en general en diversas ciudades es un tema pues muy complicado muy doloroso yo creo que la forma en la que el presidente demuestra y lo hemos platicado aquí en otras ocasiones una falta de empatía ante estos temas hablar sobre las paredes pintadas sobre las puertas dañadas creo que sobraba y creo que el presidente finalmente trae desde la semana pasada porque el tema si recuerdas comenzó justo una semana hace una semana cuando la conferencia de prensa en la que el fiscal Gertz le entrega al presidente un cheque por dos mil millones de pesos quería que todo se centra en el asunto de los dos mil millones de pesos y le empiezan a preguntar al fiscal sobre el asunto de la propuesta y su opinión sobre feminicidios y entonces yo te diría que el tema permanece a lo largo de la semana finalmente todavía el viernes el presidente seguía hablando de esto nos parece que ahí es donde es un ejemplo claro de cómo las conferencias de prensa ya lo hemos platicado también aquí no establecen agenda dan de qué hablar pero el tema de feminicidio a pesar de que el presidente trató de darle la vuelta de la vuelta un decálogo bueno que ha sido criticado por mucha gente especialistas por supuesto personas víctimas afectadas que pues el presidente pues a fin de cuentas no puede superar el tema y hoy ya el presidente un poco parecía como cansado de contestar de este tema pues da estas respuestas yo creo que en ese sentido hay hay una grave un grave déficit y nosotros hoy justamente publicamos una infografía la vigésimo primera en la cual tenemos las asistencias porque le preguntaba al presidente bueno y sobre este tema presidente cómo va a proceder y entonces dijo bueno pues que venga la secreta de gobernación que vengan quienes tienen que venir para hablar de ese tema no él y lo hemos platicado también cuando habla de de seguridad el presidente dice estamos nosotros vamos en plural pero cuando habla en primera persona plural pero cuando habla de feminicidios dice en tercera persona singular ellas o sea ellos tienen que hacerlo ellas especialmente olga sánchez que ha asistido 41 veces lo ponemos en nuestra infografía y ha participado solamente 17 claudia shemom ha asistido siete y ha participado seis nadine gazman de mujeres ha asistido cuatro y participado cuatro veces candelero ocho a con abim dos veces y rosario piedra también como un tema la cndh una sola vez lo que va de su administración como la comisionada de los derechos humanos hoy por cierto joaquín se cumplen cuatrocientos cuarenta y cuatro días de gobierno fue la conferencia de lunes a viernes trescientos cuatro el promedio de duración se ha extendido hasta noventa y siete minutos sigue creciendo el promedio el promedio estábamos cuando empezamos estaban en setenta imagínate cómo ha ido creciendo porque cada vez más y se cumplen hoy doscientos días sin que el presidente entregue sus análisis de salud en términos de las asistencias en las conferencias el presidente fiatán ha asistido dos ciento setenta y dos personas distintas asistidos sin participar y solamente treinta y dos por ciento han sido mujeres y en las participaciones han participado en el estrado ciento ochenta y dos participantes distintos sólo el treinta por ciento han sido mujeres así que pues también por ahí va el este tema que pues al presidente se le complica y que pues al no tener a su lado a quienes él confía que pueden hablar de estos temas pues también vemos que se complica la la forma en la que el presidente expresa estos temas que pues por supuesto sabemos son difíciles pero también sabemos que el presidente ha carecido a lo largo de todo este tiempo de un ánimo de empatía con las víctimas y con los familiares de las víctimas no sólo en términos de feminicidios sino también en general en la la violencia que se vive en méxico como el año más alto el año pasado también joaquín te diría la semana pasada este asunto de la famosa rifa sigue no va a seguir hasta el 15 de septiembre lo dijo no lo dijo le gusta la polémica y entonces va a estar pero entonces invita a los empresarios para que estén ahí todos vayan dice que no va a dar la lista de los nombres pero tiene perfectamente él quiénes van no quiénes van quiénes dieron y cuánto y quiénes dieron y cuánto dinero dieron la la las frases que que el presidente utiliza para yo te diría en cierta forma pues hasta casi chantajear a los empresarios para decirles que vayan y estén ahí para que puedan repartir los billetes de la lotería el presidente ha dicho 213 veces que hay que impulsar el crecimiento que va al crecimiento económico 102 veces que con la ayuda de los empresarios va a poder resolver van fíjate este dato la primera vez que se habló de la rifa fue el 17 de enero donde en una de las cinco opciones que quería decir con el avión mencionó la rifa del 17 de enero ahora un mes después van 72 veces estamos hablando de menos de 20 20 conferencias prácticamente casi cuatro veces por conferencia mencionar el asunto de la rifa y pues seguirá no la separación entre el poder político el poder económico que dice presidente que ya está ocurriendo 33 veces y los empresarios como él lo llama con dimensión social con visión social como quiso mencionar que o caracterizar a los empresarios por hacer esta por ayudarle a repartir los billetes de lotería lo ha dicho lo ha dicho 20 veces en fíjate por cierto son los mismos la mafia del poder los que era la minoría rapaz así es hasta hace algunos meses sí sí ahora ya tienen visión social no claro visión social o dimensión social fíjate por cierto estamos llevando el conteo de las vistas la la conferencia más vista en lo que va de este año fue es justamente el día que anunció formalmente cómo se iba a rifar el avión esa es la más vista de lo que va de lo que va este año por último joaquín el asunto de emilio lozoya que también está por supuesto en los medios tiene muy parecido el la forma en la que acusa emilio lozoya todavía sabemos que no ha empezado ningún juicio independientemente que haya denuncias ya está diciendo que es que está que está detenido mira claro no es que si está ahí está marco silva está en málaga españa marco silva enviado especial de fórmula marco buenas tardes noches para ti que gusta escucharte joaquín cómo estás muy buenas tardes buenas noches por aquí corre ya la quinta noche de emilio lozoya en un centro de detención de málaga muy cerca de una comunidad que se llama a la win de de la torre y es un centro de detención donde pues la mayoría no tiene condena joaquín mil trescientos internos un centro de detención diseñado para novecientos asinamiento como sucede en muchísimos de estos centros de detención o centros penitenciarios y hoy fue un lunes como te adelantaba desde el resumen pues un lunes muy solitario para el señor lozoya porque aunque fue día de visita y es un periodo que se abre como por diez horas pues nada joaquín ni familiares ni abogados se presentaron hoy como lo puedo asegurar pues es que estuvimos ahí afuera del centro todas estas horas y a cuanto abogado veíamos abogado que le preguntábamos lo que sí llama mucho la atención es que ya es un tema notorio el del mexicano cierro con abro y cierro comillas porque cuando preguntaba yo está usted representando a Emilio Lozoya viene a hablar con él decía no 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 el mexicano es otra cosa y así sucesivamente así que hoy no fue día de visita sucede o podría suceder una de dos cosas o se está tardando la estrategia de los abogados o se está haciendo con mucho tiento y se va a disparar en los días por venir mientras tanto joaquín esto en málaga al sur de españa y en la capital en madrid pues tampoco pasa nada en la audiencia nacional hablé hoy con el vocero encargado de este órgano judicial que es el encargado de decidir y tramitar la extradición que está solicitando la fiscalía en méxico y lo que ellos me dicen es que bueno efectivamente es la fiscalía general de la república la que tiene un periodo para reunir pruebas armar un expediente y presentarlo y cuando se cumpla eso es que entonces llamarán a una nueva audiencia en la que tendrá que presentarse emilio lozoya para saber si se concede o no se concede esta solicitud de la fiscalía general de la república otro asunto importante la semana pasada nos decían los abogados desde la ciudad de méxico que estaba en su intención que emilio lozoya pudiera salir de málaga y pudiera acercarse a la audiencia y al juez que lleva la causa en la capital de españa bueno pues esto también platicando con abogados no resulta tan sencillo porque aunque puedan presentar argumentos como el estado de salud del señor lozoya o que va a estar más cerca de sus abogados y de sus familiares para eventuales visitas que hoy no se dieron pues son argumentos que no van a tener como mucho peso a la hora de que se decida al final es el ministerio del interior a través del sistema penitenciario quien de manera administrativa no por ninguna razón judicial sino solamente administrativa estaría decidiendo mover al señor lozoya del sur de españa para ubicarlo no en madrid o en madrid pero también cualquier otro centro de detención así que las cosas así el día de mañana me vuelvo a personal afuera de este lugar que pues por lo demás joaquín resulta casi como cualquier prisión con sus torres sus bardas altas un lugar que detienen para que los familiares esperen en fin visitas restringidas por horario restringidas por grupos de edad pueden entrar con con televisiones y pueden entrar con radios y se las pueden dejar a los internos pero fuera de eso pues en realidad se parece a cualquier cárcel de cualquier otra parte del mundo así que así el lunes insisto quinta noche que pasa en este lugar Emilio Lozoya además este marco cuando sorprendió Ciro al representante jurídico si no yo no quiero hablar legal jurídico dijo que primero dijo que que no lo habían detenido porque si lo hubieran detenido lo sabría lo habían detenido y no lo sabía y luego en la segunda llamada dice me voy que le había quedado como un balde de agua fría pero que se iba de inmediato a madrid a españa dijo pues ya ves así tal cual lo dices doblemente sorprendido y el día de hoy hasta hace unas horas nos confirmaban que no habían viajado y no estaban planeando viajar a españa joaquín salvo que algo importante ya sucedido en una conexión entre méxico y españa la mañana del día que corre y la tarde del día que corre allá en méxico podríamos esperar algo de otra manera pues Emilio Lozoya está solo a este hasta este momento y con este subrayado que que bien haces el abogado y su grupo de defensa en méxico pues un poco sorprendidos un poco dijo que le había caído un balde de agua fría en fin pues mañana hablamos querido marco con todo el gusto joaquín recibe un abrazo por favor igualmente de mi parte muchas gracias marco silva un pro de esto entonces hablando ya te lo de lo de lo de lo ya pues de una vez si el presidente no muy bien y y fíjate lo que lo que vemos todavía falta igual que con el caso garcial una falta ver cómo se dan estos estos casos el presidente en ambos casos ya los ha declarado culpables y pues me parece que la autoridad se excedería en ese sentido por último joaquín y ya para para terminar justo en este tipo de investigaciones cuando el presidente habla menciones de algunos personajes dice bueno pero no no voy a decir esto para no meterme en problemas no dice los nombres de quienes ya sabes y dice a los periodistas bueno se los dejo de tarea a ustedes para que lo chequen eso lo ha hecho noventa y siete veces pero luego cuando los periodistas hacen una investigación y se la presentan al presidente el presidente no se las cree o la minimiza o de plano la niega entonces me parece que ahí hay una una cuestión un poco contradictoria aparte del presidente en caso de los juicios contra los expresidentes y en relación con el caso de los soya en el presidente insistió la semana pasada que él no quiere juicios pero me parece joaquín no sé si estás de acuerdo con esto que el presidente es la autoridad y si existe información para cualquier persona expresidentes o no si tienen cargos y hay que hay denuncias que se tienen que hacer se tienen que hacer sobre todo seis citatorios por supuesto y lo que lo que haya de de información de acusaciones y por supuesto de procedimientos no me parece que el presidente muestre una cuestión como selectiva de que algunas cosas van a ser por consulta y algunas cosas no creo que ahí también el presidente pues se ha excedido en en términos de decir pues yo esto no lo quiero no si si lo tiene por ser autoridad debiera no pero yo entiendo bien el mensaje es político por supuesto pero sí y por supuesto si un juez cita a enrique peña nieto o a quien tenga que citar pues comparecerá exacto y si hay cargos no en su caso habrá caso no pero pero que se los demuestre porque también es un dicho que que el presidente a ver cómo le demuestra cómo demuestran que efectivamente un presidente que sea dijo esto o dijo esto bueno si existe y además aunque lo haya dicho es obligación del en este caso del director de Pemex decirle no claro él si tiene la obligación de decirle que no claro vamos a ver eh Joaquín vamos a ver cómo se da este no se puedan parar en decir no es que a mí me dijo no no claro vamos a ver cómo sea este caso y cómo cómo el presidente va ajustando esta expectativa que ha generado sobre los juicios a expresidentes eh Joaquín toda la información de esta nueva infografía en si googlean spin y conferencia presidente lo van a encontrar y también por supuesto en lopezdovia punto com. Gracias querido Luis. Al contrario gracias a ti nos vemos el próximo. Que estés muy bien el doctor Luis Estrada analista político y director de spin voy el doctor Luis Estrada